Buenas tardes. Para continuar con este ciclo de conferencias de las terceras jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tendremos la conferencia Usura y Protección Penal de los Precios a cargo del Dr. Eric Gathens Gómez, abogado litigante, investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en la Facultad de Derecho para compartir con ustedes unos minutos sobre este tema, que fue tal vez el elemento que me motivó a llevar a cabo una investigación sobre este particular. Definitivamente no fue la aplicación que tiene el delito de Usura en la práctica, porque luego de una revisión que hicimos, en realidad ha sido un delito que ha sido prácticamente nula su aplicación. Y nunca hemos visto, salvo un caso que encontramos, un precedente donde se haya discutido. Incluso a nivel de Sala Tercera, de Tribunales de Apelación, no encontramos más que un antecedente. Entonces, la motivación que me llevó a estudiar el tema fueron varias. La primera fue que conforme se aprobó la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva al Consumidor, la Ley Nº 9859, resulta ser que aparecieron una serie de publicaciones en diferentes medios de comunicación colectiva, donde hacían ver los efectos, llamémoslo así, indeseados, de esta reforma. ¿Y qué fue? Que las diferentes instituciones financieras empezaron a hacer una selección, una limpieza de la cartera de clientes, excluyendo a aquellos clientes que representaban a las personas con menores ingresos. Y por lo tanto, salieron del sistema financiero, llamémoslo así, o del sector financiero formal. Y no les quedó más alternativa que acudir a, denominémoslo de nuevo así impropiamente, al sector financiero informal, donde siguieron pagando altas tasas de interés, donde ya no había ningún tipo de supervisión de ninguna entidad supervisora. Y por lo tanto, al final, quienes salieron perjudicados fueron estas personas. Entonces, se da un efecto indeseado de esta reforma. Y por otra parte, el otro gran tema que me motivó a investigar sobre este delito fue precisamente el preguntarnos si es el derecho penal el mecanismo idóneo para tutelar este tipo de situaciones. Es decir, estamos claros que la Constitución política establece que el consumidor tiene derecho a la protección, en una serie de aspectos, pero la Constitución no dice específicamente que el consumidor tiene que ser tutelado en cuanto a este tema, mediante el derecho penal. Y si nos diera tiempo ahora, lo podemos ver, pero es interesante que a nivel del derecho comparado, no todos los países regulan esto mediante el derecho penal. En otros países se regula mediante el derecho civil. Y también aquí nos podríamos preguntar si es conveniente regular este tema o si era conveniente regularlo en Costa Rica, no mediante el derecho penal, sino mediante el derecho administrativo sancionador, imponiendo una multa al ente que incumpliera determinadas conductas. Entonces, como preámbulo, podríamos decir que la hipótesis que nos podemos plantear es si la reforma tuvo, o la reforma más bien tuvo efectos indeseados y además fue mal lograda por cuanto el tipo penal previo ya contenía defectos, pero la reforma vino a aumentar los defectos que tenía el tipo penal. Entonces, a grandes rasgos, esos serían los temas que vamos a discutir en esta tarde. Bueno, en Costa Rica, de previo al año 2020, teníamos precisamente en el Código Penal previsto el delito de usura y como les adelanté, tenía prácticamente nula aplicación en la práctica. Además, eso nos podría incluso ya... Haría posible preguntarnos si ya esa circunstancia per se era merecedora de análisis en cuanto a si era necesario, oportuno, seguir manteniendo un delito que prácticamente nunca se había aplicado. Y eso nos conecta precisamente con esa reflexión inicial que hicimos y es en qué medida y hasta qué punto es necesario que el derecho penal venga a tutelar los derechos de los consumidores. Les adelanto, hay un tema que definitivamente sí debería tener tutela en el derecho penal en cuanto al tema de los consumidores y es todo un aspecto que en Costa Rica no lo tenemos regulado y es la responsabilidad por el producto, por ejemplo, productos medicinales, etc. Pero más allá de eso, es importante que nos cuestionemos precisamente si el derecho penal en otras áreas debe regular el derecho o los derechos de los consumidores. Aquí es interesante porque, como les decía, la Constitución Política prevé la necesaria tutela del consumidor, pero no indica específicamente que tiene que ser por medio del derecho penal. Es interesante porque el artículo 21, inciso 3º de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. De nuevo, aquí podríamos preguntarnos si esta Convención de alguna manera preceptúa la necesidad de que sea mediante el derecho penal que se prohíba eso o que se regule. Bueno, aquí tenemos el delito de usura. Yo no sé si en esa cámara se podrá ver en la pantalla, pero me voy a permitir leerlo un momento. Es un texto un poco amplio. Dice lo siguiente. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa cuando el delito fuere cometido por quien, hallándose dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o prendaria, sobre sueldos o salarios, no llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su inscripción en el registro de prendas en los casos en que éstas se constituyan en documento público o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la operación dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato. Este tipo penal, como les indicaba de previo a la reforma que tuvo lugar a esta ley de promoción de la competencia, ya tenía problemas de interpretación importantes y podríamos también sugerir a modo de hipótesis que probablemente esos problemas de interpretación fueron en parte los que llevaron a que el tipo penal tuviera poca aplicación en la práctica. Por ejemplo, ¿qué debe entenderse por ventaja pecuniaria? Evidentemente desproporcionada. Es un concepto claramente indeterminado. ¿Qué debe entenderse por garantía de carácter extorsivo? Que ahí hay otro tema también relevante, porque vean que se habla de una garantía de carácter extorsivo de un delito de usura. Si la garantía se obtuvo por una extorsión, lo lógico sería aplicar el delito de extorsión, ¿verdad? Y no trasladar aquí el tema generando una discusión de si hay un concurso de leyes, un concurso aparente de leyes. Ni tampoco queda claro qué significa el concepto crédito usurario. Por eso es que estimamos que este delito era de difícil aplicación real por cuanto no se contemplaban claramente sus alcances. La Sala Constitucional en el voto 10.160 del 2020, del 3 de junio del 2020, señaló, en relación con una consulta que se le planteó, que el tipo penal de la usura es particular por cuanto como concepto amplio o genérico es de fácil comprensión y de claro reconocimiento social. Sin embargo, fijarle una cuantidad determinada a lo que se considera como ventaja pecuniaria diéndole desproporcionada no es pacífico. Y en la actualidad su aplicación estaría a la libre interpretación discrecional del juez por carecer de parámetros y de contenido lo que genera que se comporte como un tipo penal abierto. Es decir, la Sala en aquel momento, de previo a la reforma, dijo, es un tipo penal abierto. Pero, como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Porque el problema ya estaba dado, pero con la reforma se vinieron a agravar los problemas. Porque ya ahora no solo es un tipo penal abierto, es además un tipo penal en blanco, como lo vamos a ver, pero además hace una doble remisión, porque entonces se hace un zancocho, un enredo enorme, porque tenemos el delito de comentario, tenemos un artículo de la ley de promoción de la competencia y a la vez este artículo remite a una fijación por parte de una autoridad del Banco Central para lo que son las tasas o los topes de las tasas de interés. Pues vean qué complicado. Es un tipo penal que tiene esas características que yo por lo menos les digo, no he hecho un análisis exhaustivo para decir si es el único, pero sí les puedo decir que es el único que yo conozco que tiene esa característica, de que es abierto, en blanco y con una doble remisión. Bueno, aquí esta presentación es muy amplia. Yo supuse que estaba pensada como para dos horas, pero no creo que vayamos a durar las dos horas, entonces vamos a ir pasando algunos temas que creo que se pueden omitir en este momento. Bueno, esta reforma, digamos, a la ley de promoción de la competencia, lo que hace es que introduce los numerales 36 bis, 36 ter y 36 cuáter, que ya ese tipo de reformas donde usan bis, ter y cuáter, ya a mí no me hace ninguna gracia, limitando las operaciones financieras, comerciales y micocréditos, regulando la accesibilidad, transparencia y publicidad de la información. Y en el numeral 3, reforma la redacción del artículo 63 que establece los delitos en perjuicio del consumidor, que lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, esto lo vamos a ver. Este es, digamos, el comunicado que se emitió el 3 de julio del 2020, mediante el cual el Banco Central de Costa Rica publicó las tasas anuales máximas de intereses determinándolas de la siguiente manera, en colones, todo tipo de créditos, salvo microcrédito, 37.69, en dólares 30.36, etc. Bien, concretamente, en cuanto a lo que es el delito de usura, el término usura, haciendo una primera aproximación, ha sido definido formalmente por la Real Academia con las siguientes acepciones. Interés excesivo en un préstamo, ganancia fruto de utilidad de momento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo, interés ilícito que se llevaba por el dinero, o el dinero en el contrato de mutuo de préstamo y deterioro o de gasto. Bueno, ya vimos el tipo penal, que ya lo leímos hace unos momentos. Y en este delito de usura, se prevén varias figuras. Rápidamente, de manera general, en el primer párrafo, se encuentran los elementos tradicionalmente considerados como aquellos que constituyen el delito. Y en el segundo, hace referencia a la agravante de las conductas cuando el autor posee la particularidad de ser un prestamista, el cual puede definirse como aquel que mediante mutuo presta dinero de manera habitual. Entonces, tendríamos tres tipos de usura. La usura crediticia o real, que es la que, mediante la cual se hace dar o prometer cualquier ventaja pecuniar, evidentemente desproporcionada con su prestación. Tendríamos la usura extorsiva, que fue la que ya mencionábamos, el otorgar garantías de carácter extorsivo. Y tendríamos la usura sucesiva, que es aquel que a sabiendas adquiere o hace valer un crédito usurario. Esto, en el párrafo primero del artículo ya comentado. Bueno, esto es un tecnicismo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Algunos dicen que es la buena fe de los negocios y para otros es el patrimonio. Pero en esto no nos vamos a detener mucho. Es un delito doloso. En este caso, debe analizarse el dolo, la prestación de la gente, es decir, la existencia de una prestación de dar o de hacer prometer, porque como vimos en el tipo penal, básicamente aquí lo podemos observar. Yo no sé si esto se puede proyectar. Parecerá que no. No hay posibilidad de proyectar con esto, ¿verdad? No es un pointer. No, no. Si ustedes ven en el 243, dice el que aprovechando la necesidad, la ligereza, la experiencia de una persona, le hiciera dar o prometer cualquier ventaja, pecuniar evidentemente desproporcionada. Entonces, esas son las conductas. El hacer dar o prometer. Y son las que precisamente estábamos comentando acá. El hacer dar es el que mediante una exigencia abusiva obtiene los intereses o las ventajas en que consiste el prejuicio y la figura. Y hacer prometer es el que de la misma manera obtiene que la contraparte se obligue de cualquier forma, verbal o escrita, a otorgar aquellas ventajas. Muy importante y aquí observamos el primer problema que presenta esta reforma. Si ustedes vieron ese tipo penal, es necesario aprovecharse. Y en este caso, voy a hacerme para atrás de una vez, no es que quiera marearlos, el artículo 243, vean que dice, el que aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona. Entonces, es un requisito para que el delito se dé, que se dé en alguna de esas circunstancias. O que me aproveche de la necesidad, de la ligereza o de la inexperiencia de la persona. Si no se dan alguna de esas circunstancias, obviamente no habría delito. ¿Y por qué les digo que este es un problema? Porque en la reforma que se hizo, en la Ley de Promoción de la Competencia, dice automáticamente que aquel que cobre, digamos que cobre intereses superiores a los permitidos, comete el delito de usura. Como si se tratara de una fórmula automática de que necesariamente el cobrar intereses superiores a los previstos implica la comisión del delito de usura. Pero, es importante que se cumplan alguna de estas circunstancias. Es decir, aprovecharse de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la persona. Bien, avanzamos entonces. Y la doctrina ha señalado que se requiere una relación causal entre el aprovechamiento y la acción típica. Repito, si no se da ese aprovechamiento, no hay delito. Bueno, aquí, digamos, viene una definición de lo que es necesidad cuando una persona llega con apremios de carácter económico, etc. La ligereza es cuando la persona no lo piensa mucho y la inexperiencia es la falta de conocimientos. Y esas circunstancias deben ser conocidas y abarcadas por el dolo del sujeto activo. De lo contrario, repito, no habría delito. Interesante también acá es que en otros ordenamientos se prevé la figura de los intereses como el objeto sobre el cual puede recaer la acción, en este caso la ventaja. En Costa Rica no se prevé expresamente el término intereses. Ustedes lo pueden ver aquí. Y perdonen que me haga para atrás, pero es para que lo tengamos claro. En este caso se habla de cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación. No se utiliza expresamente el concepto de intereses. Incluso un autor clásico dentro del derecho penal dice que no cualquier interés superior al corriente puede llevar a considerar delictivo a la acción. El rédito del capital debe ser evidentemente desproporcionado con la prestación del sujeto activo. Obviamente en Argentina no tienen la regulación tal y como está en Costa Rica. Bien, voy a adelantarme un poco para avanzar en el tema. Bueno, este era precisamente el caso que les comentaba que es el único que logramos encontrar. es una resolución ya bastante antigua del Tribunal de Casación Penal de San Ramón del voto 46-2006 del 18 de diciembre del 2006 que como les digo es el único que logramos ubicar. En este caso lo que se discutía vamos de nuevo de vuelta era si la persona en este caso la parte final del párrafo primero donde dice la misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriere o hiciera valer un crédito usurario tiene que tratarse de una persona distinta a la que haya adquirido o facilitado un crédito. Tiene que tratarse de dos personas distintas y en caso de que fuera la misma no estaríamos ahí en presencia de dos delitos distintos sino únicamente de un delito. Básicamente eso fue lo que se analizó en este caso. Y quisiera ir un momento a lo siguiente Bueno, aquí nada más les comento el delito puede ser cometido mediante acción o también mediante comisión por omisión cuando el sujeto tenga la posición de garante. Sobre esto me voy a adelantar y quisiera llegar precisamente la usura en el derecho comparado rápidamente aquí quisiera mencionarles un poco lo que les adelanté que el tema está regulado de diferente manera en los diferentes ordenamientos en Colombia si hay delito en Argentina también tiene una regulación muy parecida a la de Costa Rica En España la usura ha sido abordada desde la perspectiva civil y no penal como les dije que sucedía en algunos países y es interesante bueno, en México la usura también es delito pero quería que fuéramos un momento a Chile en Chile el delito de usura igualmente perdón la usura está regulada en el derecho penal pero vean que interesante en Chile sucedió algo parecido a lo que sucedió en Costa Rica para el año 2018 la determinación de lo que se denominó la tasa máxima convencional había generado un crecimiento en la cantidad de personas potencialmente excluidas del acceso al crédito durante los últimos tres años los cuales se concentraban en sectores de menores ingresos vean que interesante porque pasó exactamente lo mismo que pasó en Costa Rica al final la reforma se pensó que iba a proteger a los sectores de menores ingresos y fue a los que más afectó porque fueron excluidos del sistema financiero formal repito y no les quedó más alternativa que ir al sistema llamémoslo así o al al mecanismo financiero informal donde las tasas son altísimas no hay regulación no hay control y al final fueron los que salieron más perjudicados vean que al final de cuentas digamos esto se dio mucho en el tema también de las tarjetas de crédito al final de cuentas es un tema de educación financiera y el derecho penal no es el más indicado para educar financieramente efectivamente por qué digo que es un tema de educación financiera porque las personas lo que deberían de aprender es utilizar las tarjetas de crédito por ejemplo de manera correcta la tarjeta de crédito es un instrumento financiero adecuado pero está pensado para ser utilizado a corto plazo en el momento en que una persona lo utiliza para un crédito a mediano y largo plazo es muy complicado desde el punto de vista financiero porque evidentemente las tasas de interés van a ser altas entonces Francisco Riquelme dice el argumento de subir la actual tasa máxima convencional tiene como aparente básil que muchos chilenos que piden créditos de montos bajos están saliendo del mercado financiero eso se debe sostienen los bancos a que estas instituciones no están dispuestas a otorgar créditos con intereses tan bajos a ese segmento de perfil más riesgoso lo mismo sucedió en Costa Rica es decir vean ustedes que no tiene sentido para las instituciones financieras otorgar créditos a intereses bajos a un sector de la población que presenta el perfil más riesgoso y que en cualquier momento pueden caer en una situación de impago y generarle precisamente un una deuda no cobrable a la institución financiera bueno y aquí ya digamos con esto entramos en la parte final el artículo 36 bis se adicionó mediante la reforma ya indicada a la ley de promoción de la competencia lo que establecen son una serie de límites en las operaciones financieras comerciales y microcréditos estableciéndose una tasa anual máxima de intereses para aquellas personas físicas y jurídicas que otorguen este tipo de financiamiento este artículo dice que el cobro o señala que el cobro de una tasa de interés superior a las establecidas por el Banco Central de Costa Rica se considerará como una ventaja pecuniaria desproporcionada a efectos del tipo penal de usura contemplado en el código penal entonces tenemos acá que es por esta razón que decimos que se puede hablar de un tipo penal en blanco y vean que interesante se instituye como un imperativo legal para su jefe la obligación de denunciar en caso de terminarse un incumplimiento de la tasa de interés autorizada y el inciso H del artículo 2 de la ley 98-59 que adiciona al artículo 63 de la ley ya citada otorga a la Comisión Nacional del Consumidor la potestad de denunciar en la vía penal a las personas físicas y jurídicas que eventualmente puedan haber incurrido en el delito de usura al final de cuentas terminamos como siempre o casi siempre sucede con el derecho penal en Costa Rica utilizándolo como un mecanismo simbólico para hacer creer a la población que se va a resolver un problema pero al final de cuentas repito no se resuelve el problema y más bien se termina agravando la situación especialmente de los sectores menos favorecidos el núcleo de la responsabilidad penal establecida en la reforma se encuentra en el numeral 63 de la ley 74 72 que dice la exigencia de intereses desproporcionados en contra de los límites señalados en esta ley es conducta constitutiva del delito de usura las penas de los delitos de usura yotaje y propaganda delial indicados en los artículos ahí que ustedes pueden observar deben duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los consumidores y usuarios en los términos estipulados en el artículo de esta ley ahí podemos ver entonces que en Costa Rica básicamente son tres los delitos que protegen a los consumidores la usura el ayotaje y la propaganda delial pregúnteme en cuál de esos se aplican en la práctica ninguno entonces vale la pena preguntarnos será necesario seguir regulando estas conductas como delito será conveniente despenalizarlas y pasarlas a otro sector del derecho y por otro lado será conveniente regular otras conductas que si generan una lesividad un daño o que pueden generar un daño importante a los consumidores y regularlos en el derecho penal bueno aquí podemos ver en este cuadro cómo fue que se modificó el tema de la penalidad en el artículo 243 lo que podríamos llamar la usura simple tiene una pena de seis meses a dos años la agravada que es el segundo párrafo de nueve meses a tres años según el artículo 63 cuando es en perjuicio de un consumidor las penas pasan de un año a cuatro años o de 40 a 160 días en multa creemos que casi siempre para no incurrir en una falacia de generalización vamos a estar en presencia de estas penas agravadas porque va a ser generalmente un consumidor el perjudicado bueno aquí viene un análisis sobre lo que es los tipos penales abiertos y cerrados dijimos ya que en este caso es abierto es una norma penal en blanco y además hace una remisión a una a una decisión de una autoridad administrativa que le genera un problema un roce de constitucionalidad de mi criterio importante bueno creo que básicamente era eso lo que quería compartir con ustedes este fue un gusto estar estos minutos compartiendo estas breves reflexiones con ustedes y espero que nos volvamos a ver en otra futura oportunidad muchas gracias